familia hoy se come ay cabrón como son de veras este muchachada bienvenidos a este intenso anecdotario hace unas cuantas horas estuve en ventaneando y pasó lo que pasó si ustedes no saben a lo que me refiero pues fui aventaneando y pedrito solan pues no le cae bien el escorpión eso no es novedad para los que siguen mi contenido seguramente será chisme viejo pero lo que sucedió en la entrevista que me hicieron pues fue algo que no lo teníamos pensado no lo teníamos presupuestado no sabíamos que iba a suceder pero paso y quiero platicarles el antes después el durante todo comencemos con una mala noticia está ahorita circulando una fotografía y unos tweets dando información acerca de que pedrito está en el hospital fui al hospital porque hoy me realizaron una operación de catarata catalino crees hace cuenta que te recuperas de chinga pedrito muchas personas pues están especulando que fue producto de que se sintió mal después del programa donde estuvo presente el escorpión dorado pues no sé cada quien otros dicen que es una cosa que ya traía y el más sincero de los abrazos y la mejor de las vibras para que se recupere aunque no caiga bien mi personaje o yo o ambas dos personalidades luego dentro de ocho días me volverán me operarán la otra catarata y entonces pues ya la intervención fue sencilla pedro yo creo ser tan importante como para poder provocar eso en quien sea es una pendejada bueno sería soberbio pensar que algo que yo tengo el poder para causarle tal afectación en su vida que llegue a mandarlo al hospital no es un cabrón que le gusta entretener que le gusta trabajar este y que he logrado a través del sarcasmo la ironía con el personaje entretenerlos y sacarles sonrisas y a través de todos los demás contenidos que hago a lo largo de todos estos años pues ganarme la vida de forma honrada y con lo que más me gusta inclusive este mismo contenido pues bueno lo hago desde hace muchos años porque me gusta platicarlo porque ustedes les gusta enterarse si nadie lo vería pues yo de idiota sigo grabando anecdotarios porque pues a nadie le importa pero pues bueno ahí están las visitas mil diez mil cien mil un millón no sé ahí estarán las que sean pero éste se están entreteniendo y están escuchando lo que les estoy platicando porque pues les hablo justamente de lo que sucede más allá de lo que ustedes pudieron ver en algún vídeo entonces voy a platicar absolutamente todo dentro de las especulaciones que hay está que podría recibir un castigo pedrito sola por la actitud que tuvo en mi entrevista ahorita les desgloso cronológicamente cómo pasaron las cosas no como para saber qué es lo que había pasado no sé si para regañarlo no sé si para decirle cuál iba a ser la consecuencia por esa actitud y que él se fue entonces muchos están diciendo a seguramente se fue llegó para justificar su actitud en el programa y para justificar que éste no peló a nadie y que se fue del foro pues entonces se inventó que se sentía mal otros dicen que pues si pasó lo del castigo no que si lo regañaron lo castigaron y para mandarlo desde fuera del programa durante el resto de la semana o de unos cuantos días para que no se presente pues lo iban a justificar a través de que se sentía mal y que por eso no estaba yendo al programa no por otra cosa como para no hacer el pedo más grande no y otros y directamente no es escorpión porque lo hiciste enojar y entonces se enojó pedrito son especulaciones al final del día como se los dije esperemos que a nivel salud todo esté lo más rápido posible bien en la vida de pedrito sola que pasó cronológicamente a les va lo que famoso te ha dicho de plano no hay forma no quiero estar con pedro sola como son los mejores momentos no planeados a qué me refiero recibo por primera vez la invitación al programa ventaneando por primera vez en mi vida fui me senté ahí bueno ya segunda porque la vez pasada no estábamos al aire pero fui más de tela sala y con pati para llevarla a escorpión al volante con pati chapoy si no han visto ese vídeo está genial hay anecdotario y hay escorpión al volante el punto es que cuando he hecho entrevistas sobre todo cuando hago como giras de medios que si se estrena el doblaje de alguna película o alguna cosa que estemos allí como promocionando que nos piden entrevistas nunca había pasado que llegáramos al foro de ventaneando nunca me había tocado ir a hablar sobre algún proyecto ni tampoco que me invitaran y esta misma semana o sea la misma semana que fui fui un jueves esa misma semana recibí la invitación y pues que llegó los conductores de ventaneando no siempre son los mismos o sea tienen una base uno que otro lo van rotando he visto por ejemplo de los que no estuvieron en esta ocasión monica castañeda que también la amo con todo mi corazón rosario murrieta misma es la jefa de información pero también he visto que también está comentando ellas dos por ejemplo a veces están ahí más los cinco que se encontraban este día que fui el punto es que ya veo que está pati chapoy la jefasa la que lleva el programa la que me invitó daniel bisoño daniel con el cual me llevo increíble y que ya se los he platicado daniel es cabrón esto es un tipazo es un anfitrionazo es a toda madre compartí gira del tenorio con él y ya se los he comentado cada quien habla como le va en la feria es un tipazo cabrón y net puente con quien he compartido no sé cuántos viajes por el mundo literalmente de repente hubo una época donde nos tocaba cubrir todas las películas de superhéroes entonces se convirtió en gran amiga de viaje y también cuando estaba en azteca compartíamos cubículo o la misma área de trabajo y del otro lado estaba ricardo que ricardo siempre fue como hola y adiós porque pues él trabaja en ventaneando yo trabaja en otras producciones nunca fuimos como super allegados o compas pero siempre hubo como saludo y luego los veo en algunos eventos todo chido con él y pedritos hola previamente en la relación de la escorpión dorado y pedritos hola pues bueno a ver grabamos todo pero qué pasó pues bueno llegó que quieren de qué quieren hablar cuando cuando estábamos poniendo de acuerdo antes yo pregunto en la llamada en ese primer contacto oye de qué quieren hablar quieren que vaya sin máscara que hacemos literal como tú quieras sale un mar de posibilidades no entonces pues dije bueno este día voy a grabar unas cosas en la mañana estuve grabando unas cosas de la promoción de la película de super pets y toda la mañana estuve como alex y entonces dije bueno no no voy a estar tan cansado y voy a estar fresquecito ya esté calientito para llegar al foro y me pongo la máscara no sé cuánto vaya a durar la entrevista es que las entrevistas en un programa en vivo son muy rápidas tiempo al aire es muy rápido y entonces dije pues me voy de escorpión vamos a hacer escorpión escorpión nunca ha ido aventaneando vamos a echar desmadre voy a entrar papá papá echamos desmadre y ya está entonces que sea este súper potente la participación y que sea el mechido entonces ya llegué yo de escorpión y antes de que entrara yo al aire creo que el programa está dividido en cuatro bloques yo entré en el tercer bloque el primer bloque es largo el segundo bloque es un poquito más cortito el tercer bloque hay tiempo suficiente para desarrollar una entrevista en perspectiva sin hacer un orden cronológico yo la verdad es que pensé que me iban a hacer una entrevista de no sé cuatro minutos cinco minutos 15 minutos de entrevista en vivo y es en vivo como se los digo no aquí es papá picadito y lo que salga lo que salga pues ya salió el de que no pues no entonces fueron 15 minutos súper intensos antes de comenzar la entrevista pasé a saludar en un corte comercial saludé a todos así como éste de rápido y pedrito dijo lo siguiente el personaje de la persona no entiendo ya lo hemos hablado muchas veces es que ya este tema como tal espero no no clavarme mucho y no sea tan redundante si ustedes se preguntan que le hiciste alex porque porque le caes tan mal la misma pregunta me hago yo porque según yo cuando empiezo a caer y se lo dije allá al aire se lo dije a daniel que le dijo de cosas fue pinche cuando se le atraviesa el escorpión en la garganta a pedrito sola fue cuando hice un vídeo con daniel bisoña que daniel pues ya sabemos que si en televisión pues dice lo que dice y le vale madre pues en internet y en un lugar donde es totalmente libre con la irreverencia del escorpión pues dijo lo que dijo son medio maripuzones y pues todo mundo replicó la nota de cómo se había cruzado daniel de pedrito pero yo no dije nada yo se los platiqué en su momento es evidente que entre daniel y pedro existe una relación de amistad de hermandad en la que son dos hermanos que se llevan pesado y yo no tengo esa relación obviamente con pedrito para decirle cosas así tan explícitas digamos no pero aquí el rollo es que de repente en algún sentido pedrito se molestó con el personaje y no le gustó el personaje y se molestó supongo que por las cosas que se dijeron ahí por las cosas que contestó daniel pero pues entre las patas me llevó a mí pero primero que se pelee con daniel no se iba a enojar y se iba a ofender conmigo y así sucedió y entonces pues sí sí es si es sorprendente esa actitud que tiene con conmigo ya había pasado en algún momento cuando traía un PR creo que también no sé si lo platiqué ya había dicho que sí si llegas a ver este vídeo pedrito por curiosidad ya había dicho que si te vas a subir al volante ya me habían dicho y yo tuve que cancelar porque tenía roto el tendón de aquiles y no podía manejar entonces me lo dijo justamente ese PR que él estaba manejando como este esa parte de las entrevistas a pedrito dijo si no haces a pedrito ahorita ya va a ser muy difícil que lo haga yo pues sí pero no puedo manejar o sea tengo roto el tendón o sea que cabrón que la conductora número uno de espectáculos de la historia de nuestro país que ha estado en diferentes polémicas que ha estado que es sumamente respetada que es la jefa de todo diga que sí y pedrito comentarios de terceros pues tenga esta posición muy respetable pero es curioso entonces ya comienza la entrevista obviamente la productora y yari supongo que ella lo coloca o no sé si esté ahí también mi querido adrián el ojo colocan los que los que mueven ahí los hilos en producción o almita quien sea a todos los conozco les mando un pinche besote a todos no nos colocan en las posiciones que normalmente están y a mí me ponen entre pati chapoy y pedrito sola yo no sé ahí tienen años haciendo televisión estas personas que les acabo de decir que a mejor no ubican ustedes y otras más tienen años ha sido televisión yo lo sé mi george y lo hicieron con toda la cosa maquiavélica del mundo o fue sin querer que nos ponen entre pedrito y pati al escorpión pero porque no me pusieron entre entre daniel y pati eso en sí en cuestión de plática hubiera sido mejor para la convivencia y para el feng shui ponerme en medio de daniel y de pati que me llevo bien con ellos y que ya hemos platicado muchas veces a cuadro y detrás de pero tengo entendido que todo fue un malentendido yo tenemos unas imágenes y un vídeo exclusivo de pedrito adelante pedrito ahí está grabando ya le pusiste play a buen escorpión si estás viendo este vídeo te voy a decir la verdad porque yo sé que muchos están preguntando qué fue lo que pasó en ventaneando pues déjenme les digo que si estuve calladito no dije ni una sola palabra no hice pío no hice guau guau ni al escorpión y les voy a decir porque el escorpión para mí yo lo admiro mucho es un personaje que tiene una trayectoria impresionante no me he subido con él por dos simples razones porque lo admiro tanto que me quedaría callado como lo hice en ventaneando no podría decir nada no sé no tendría palabras es en la razón principal pero si es si es si es pedrito no se ve muy real igualito se ve igualito y si la creo gracias pedrito por el mensaje que me mandan el punto es que me ponen ahí y entonces el cuadro ya vi más o menos el cuadro de ellos o sea si el cuadro si estaba esa es almita no está el montón shot no pero de repente cuando se van a me hacen un close up o están en doble caja como que me ponen a pati y a mí y excluyendo a los demás entonces no se ve más que cuando abren el cuadro y ya de repente es que están en parejas están en pareja está linette y daniel patillo ricardo y pedrito y entonces pues de repente solamente cuando abrían la cámara ya se veía pedrito que no estaba nada contento ya hablando netas ya me había dicho que le caía mal explícitamente no entonces desde ese momento me di cuenta que él no iba a ser agradable conmigo que no iba a ser es amable y en el mejor de los casos iba a pasar lo que terminó pasando que se iba a quedar callado si no es que me empezara a decir un par de cosas no tan agradables me dijo nada más una no que le dijo el escorpión de hay este piensa que es este gracioso te crees que es simpatico pues todos en el foro si no sé si tú pedrito pero todos en el foro estaban muy sueños yo en ese momento todo todo se los he platicado sabe y lo estoy dando como una asomadita a mi forma de procesar las cosas todos son es cuestión de segundos todo es cuestión de segundos y entonces siento el ambiente tengo gente chida ricardo respetuoso siempre line con mucho cariño hacia mí y yo hacia ella igual daniel pati pati membres muy chistoso pati la entreviste y como que después de eso me la he encontrado en diferentes restaurantes o en eventos muy seguido desde nunca encontrármela me la empecé a encontrar en todas partes y nos hemos saludado muy bien entonces es muy chistoso que la vida me la ha puesto ahí justamente para que me la encuentre y para que nos saludemos y para que de alguna forma pues no es como que nos vayamos a echar un cafecito y nos vayamos de fin de semana de compas pero esos pequeños segundos en los que nos ponemos al día y nos saludamos y nos abrazamos nos damos un beso ha sido padre para fomentar esa buena onda entre los dos perdón que me clame un poquito más de pati pero está bien padre está esta parte pati es muy humana creo que esto no lo platiqué en su momento cuando dice el anecdotario de pati si hay una persona que cuida a las mujeres a las mamás a las que van a ser mamás en su equipo de trabajo es pati no me acuerdo cuánto les da de maternidad para que vayan a cuidar a sus chamacos y demás eso eso habla o sea mucho más de la ley me explico o sea hay una ley hay una ley que tienes que darle a tus empleados para que vayan a cuidar a sus enanos cuando nacen a las mujeres pati tengo entendido y me consta por personas cercanas que da mucho más y dentro del desmadre que es el escorpión también por circunstancias de la vida ha tocado fibras sensibles sin querer queriendo la plática le compartí lo que lo que está pasando mi mamá que ya se los había dicho en algún momento que tiene que tuvo un infarto cerebral pati súper linda y me ha dicho cosas padres no este cuando cuando salió ese tema y siempre me está preguntando sobre la salud de mi mamá entonces bueno ese tipo de cosas te acercan de alguna otra forma y entonces comienza la entrevista george a ver soy yo o sea obviamente a los conductores yo los escuchaba riendo todo el foro estaba cagado de risa o sea y entonces pues eso se convierte como tu público no y escuchas con cosas que yo decía que contestaba y la interacción irónicamente la interacción entre pedrito y yo porque ya sabía que no me iba a pelar yo no estoy en escorpión yo no puedo hacer como que no existe lo que está pasando a mi alrededor el escorpión se alimenta la sed que tiene el escorpión por las circunstancias y lo que le rodea es natural y me alimento de cada cosa para poder entretener contestar etcétera etcétera entonces me preguntaba era así ir como campechaneando las preguntas no porque así así estaban haciendo la entrevista preguntaba a daniel preguntaba a ricardo preguntaba a daniel preguntaba a pati pero papá papá entonces para todos les contestaba no y pedrito todos traen chicharito hubiera sido muy morboso saber qué estaba pasando en el chillar no que le estaba diciendo en cabina si le dijeron a pedro que le preguntara algo o no pero pedro de repente empezó a voltear al piso no como que no agarró el celular nada más porque yo creo que ahí sí ya lo regañan no pero el escorpión está platicando y está echando desastre echando desmadre y acabo de ver la primera interacción la primera vez que lo integran fue ahí sí fue culpa de ricardo porque dijo que quien no se había querido subir al escorpión y entonces ya dije que que pati este pues mucho tiempo había estado queriéndose subir y que yo me puse mis moños obviamente en la ficción del personaje no solamente hay fans en conflicto no te preocupes un día vas a entender todo lo que está sintiendo y entonces ya le empiezo a decir le dije lo de yepeto y si nada es por tu película ve que yepeto ya los vieron ayer es que era incómodo yo creo que para todos fue incómodo no nada más para mí para sus compañeros de trabajo para el piso para la cabina o obviamente es una cuestión de segundos yo lo que a mí me consta nunca dijo a mí ni me pregunten o yo no voy a preguntar nada o no me tomen en cuenta o nada que es justamente lo que dijo mucha gente no mucha gente en los comentarios si no quería pedido para qué para que se queda ahí se hubiera ido al baño hubiera inventado algo hubiera pedido no estar no sé si tenga esa opción la verdad no creo que tenga esa opción porque no creo que pati este se lo acepte nunca y ahí hay otro de los comentarios de mucha gente pedrito con todos sus años debería ser un profesional y respetar al invitado finalmente yo soy un invitado del programa y él es una de las caras del programa el programa no se llama pedrito sola se llama ventaneando y entonces lo que haga uno de los conductores afecta todo el programa y entonces que exista esa vibra que le ponga ese toquecito de vibra yo creo que no es nada sano no fue nada cómodo para para los demás yo me alimento de eso finalmente sin yolanda maricarmen no me aguito porque además tal vez lamentablemente para él pero 100% afortunadamente para mí yo me alimento de eso me alimento del hate me alimento de la ironía de la mala onda de la gente y lo hago lo convierto en parodia y entonces pues bueno no soy monedita de oro para caerle bien absolutamente a todas las personas entiendo que yo como alejandro montiel y yo en mi personaje de escorpión dorado habrá gente que le caigo chido y habrá gente que pues no le tiene que gustar a fuerza lo que hago eso lo entiendo perfecto pero pues es una ley una ley que el escorpión se alimenta justamente de eso aprovecha esos momentos irónicos para crear esos comentarios sarcásticos e irónicos que evidencian a la gente y lo platicamos en la entrevista se lo dije a patty las dos personas más famosas que están en el foro en ese momento pues son patty y daniel con los dos que ha hecho escorpión al volante y porque hice escorpión al volante con ellos por muchas circunstancias por muchas cosas por muchas razones pero una de las razones es por la que expongo en la entrevista al aire en vivo porque tienen la madurez emocional para aprenderse a reír de sí mismo vayan y se sientan y este hecho de desastres y de muchas de las cosas que están pasando que les han pasado que ya pueden platicar no todos tienen esa madurez emocional a ver es el caso de pedrito no la inteligencia emocional para mi forma de ver las cosas no es un requisito para vivir en la vida es a veces hasta un lujo hay personas que se pueden dar el lujo de tener esa inteligencia emocional y hay otras que no a la mejor a pedrito no le interesa darse ese lujo de saber reírse de sí mismo y de las circunstancias que le han pasado y no le hace gracia las cosas no 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 le hace gracia el hecho de que exista una entrevista que no alabe al 100% al invitado al entrevistado y que al contrario yo haga una composición de pregunta llena de sarcasmo de ironía para llegar justamente a un cuestionamiento y que el invitado responda también con el mismo nivel de farsa a la hora de entender que lo que estoy diciendo es un sarcasmo y que a lo mejor estoy tirando hate pero al mismo tiempo estoy dándole el derecho a la réplica el derecho a que el entrevistado responda lo que siente lo que opina que muchas veces no ha tenido esa oportunidad entonces pues bueno me dedico a la cuchara grande a la hora de estar respondiendo a las preguntas interesantes que me están haciendo todos no estaban bien padre las preguntas y salieron cosas chidas en las que yo puedo expresar más allá del sarcasmo y del humor que puedo manejar también dar esos mensajes no sobre sobre la constancia sobre el trabajo sobre lo preciado que es hoy en día el play que me estés dando tu tiempo de ocio tu tiempo libre que me lo des a mí y no se lo des a nadie más es un privilegio porque tienen cualquier cantidad de plataformas cualquier cantidad de canales de youtube cualquier cantidad de cosas de redes sociales en general para usar su tiempo libre y eligen verte a ti eso hoy es oro puro y en el camino que se me atravesaba pedrito en la mirada o en la vibra pues ya hacía comentarios acerca de eso acerca de que pues que igual no ha llegado a ese momento de vida en el que se pueda reír de sí mismo un día se te va a hacer no te preocupes o que hablo sobre las personas que no son tan capaces en su trabajo y terminan siendo como llamaradas de petate que a cuantos youtubers o cuantos influencers o cuantos comunicadores no ven que despegan y terminan desinflándose hacerse famoso hoy en día no es lo mismo ser famoso que ser exitoso ser famoso lo hace cualquier alfredo de adame agarrando esa madrastra y entonces aprovecho para hacer el comentario que pues como los conductores que les pagan por irse a sentar y no hacer ninguna pregunta cuenta como los entrevistadores que les pagan por estar sentados nada más pues obviamente lo dije con todo sarcasmo haciendo referencia justamente a la única persona que se la pasó callada en la entrevista y así cada uno de los comentarios cuando le digo que no es mi hater que es mi fan confundido que un día va a entender todo lo que está sintiendo etcétera 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 la verdad es que fue padre fue un reto chido vuelvo a lo mismo así como yo a la hora de hacer una entrevista con escorpión no es tan común o tan fácil como a mí me encanta hacer entrevistas pero no es tan fácil como una plática normal de cuates te empiezas a hablar sobre la vida y sobre lo que te interesa sobre una persona aquí yo le tengo que poner el estilo del escorpión para que sea una entrevista fuera de lo normal o sea una pregunta fuera de lo normal fuera de lo tradicional y pues no sé si lo logre siempre pero de que lo intento lo intento y le echo un chingo de ganas para ser entretenido y para conservar esa magia del personaje que ustedes lo han abrazado y lo han querido tanto gracias por tanto cariño nunca me cansaré de agradecerlo y también pues en esta parte que ustedes me vean desmadroso y en chinga y contestando todo y demás no quiere decir que sea precisamente fácil o no desgastante fue un reto chido fue un reto poder hablar desde el personaje en televisión nacional en televisión en vivo con las restricciones que te pueda poner inconscientemente el horario fue un reto responder las preguntas que me estaban dando para que fueran medianamente interesantes para ustedes las respuestas y fue un reto pues tener una persona que no te está deseando precisamente cosas chidas yo no sé qué pase por la mente de Pedrito yo no lo conozco a un nivel tan personal para saber si en él el sentimiento del odio, de la envidia o simplemente no le hago ni cosquillas ¿no? como dijo Patti Chapoy en aquella entrevista conmigo ¿te cae mal fulanita de tal? no me cae ni bien ni mal, simplemente no me interesa a lo mejor nada más le va algo mal pero pues la vibra se siente la vibra se siente y traté de usarla también a mi favor esa vibra extraña que emanaba de este ser de luz Pedrito sola entonces bueno, ahí yo le di la vuelta y ya, por si fuera poco todo lo que ustedes vieron al aire termina el programa y todo el mundo quiere tomarse una foto del recuerdo la primera foto que nos tomamos fue en conjunto y entonces pues ya, de inicio ya fuera del programa le dice Pedrito a Ricardo cámbiate de lugar, yo no quiero estar junto a él pues ya llevándolo así como a un nivel pues más arriba, una rayita más arriba fuera ya del show o lo que sea finalmente yo no le dije cosas agradables pero tampoco era agradable tener a un tipo sentado serio sin hablar dentro de su programa ni modo, no pasa nada vuelvo a lo mismo cuando se los he platicado cuando hay un chorro de gente si hay 100 personas que les caigo bien ni a una mal que chido que me pueda tomar fotos con 99 personas y vibrar chido con 99 personas y no con esa persona no pasa nada no se quiere tomar una foto junto a mí de hecho lo dijo yo no debería de salir de esta foto creo que ya era como ya too much wey ya echamos desmadre ya hizo él yo ya hice mi numerito de hacer el escorpión y hacer los comentarios que hice y él ya hizo su numerito de hacerse como que no existía nada en el mundo más que él pero el hecho de que ya no se quiso tomar foto conmigo es como poquito una rayita más pero al final yo tuve no me quiero dar más importancia de la que pueda tener yo evidentemente para Pedrito no fue nada valioso pero yo tuve el detalle de que después de que me tomé las fotos y antes de que entrara nada y otra vez me quité la máscara y fui a despedirme agradecerle a Paty y a los demás como nos vemos nos vemos chido y voy con Pedrito apenas le iba a decir algo a Pedro le iba a decir algo le iba a decir Pedrito no, no, no no quiero hablar contigo estoy tratando de no poner palabras en la boca de Pedro porque no me gusta levantar ningún falso pero me dijo no quiero hablar contigo y si nos vemos en la calle ni te voy a saludar algo así pues ya me fui con mi corazón roto pues chido Pedrito pues gracias ya me di la vuelta y me despedí y vuelvo a lo mismo no quiso pues no pasa nada yo vi a Paty y a Daniel ahí como platicando acerca del tema como a un lado preguntándose a sí mismos que estaba o sea que había pasado yo no sé si es la primera vez que hace eso Pedro o algún deja tú Pedro algún conductor pero pues pasó y yo creo que en ese momento no alcanzaron a entender qué estaba pasando inclusive lo de la producción un par de personas me dijeron que anda con Pedrito bueno pues un poco como tratando de disculparse conmigo y yo les dije güey o sea cuando entendí digo son personas ya sabes de estas amistades que te dicen las cosas sin tener que explicártelas tan valga la expresión tan explícitamente sabes lo que están tratando de decirte o comunicarte y digo güey no puedes hacer nada pues es su rollo corte a salgo y ya sabes el celular de gente que conozco y este de mensajes directos y de los comentarios en redes sociales atascado 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 les aseguro que este video se va a estar compartiendo por muchas partes y la gente pues opinando en redes sociales en Twitter en YouTube etcétera y pues el comentario que se repite una y otra vez es la crítica hacia la actitud de Pedrito cada quien lo hace como quiere como se los dije para mí está llegando el programa de Ventaneando de Pati Chapoy no al de Pedrito o sea si yo voy y me meto a la casa de Pedro si yo voy y me le interfiero en su camino no me saluda pues es muy válido porque no tiene por qué saludarme pero aquí estábamos en un programa en donde él es el conductor y él es el anfitrior no me lo toques que está muy molesto con tu llegada a Ventaneando el hubiera no existe muchos dicen por qué no se salió por qué estuvo si no quería estar para qué se queda por qué no se justificó que tenía que ir al baño o alguna cosa pues no sé no sé por qué no lo hizo algunos medios también empezaron a especular el escorpión sabiendo que le caía mal a ver yo soy el invitado a mí es el que se me hizo la invitación a un programa a ser entrevistado yo no hice lo siguiente que muchas personas también me dijeron que pude haber hecho hay gente que cuando la invitan a un programa pone sus propias condiciones por ejemplo quiénes van a estar en el foro ha pasado en el mismo Ventaneando pero le pasó a Daniel y no es ningún secreto porque es muy público y hay video y todo a Ana Bárbara no le cae bien o no le caía bien y le dijo sí sí voy a ti a tu programa pero que no esté Daniel punto es que eso hizo y bueno ya la producción decide si le hace caso al invitado o no entonces le vamos a pedir a Bisoño que se vaya atrás de las cámaras porque quiero entrevistarlas a las dos y como eres un hombre muy maduro lo vas a aceptar y no regresas y asunto arreglado pero wey pues flojera ¿no? yo no tengo ese estilo y no me veo en esa situación y me vería muy mal si yo hubiera llegado y me pusiera yo a atreverme a decirle qué hacer a alguien con su programa o con su producción sí sí voy pero que no esté Pedrito porque el personaje le cae mal y entonces pues no quiero que me vaya a decir nada feo estaban todas las posibilidades estaban las posibilidades que fueron profesional que no me tendría que aplaudir pero pues que sí hiciera su chamba sí hiciera su trabajo de entrevistador que fuera grosero conmigo y me hiciera alguna cosa de ahí como mal pedo al aire o que no me pelara como fue el caso ¿no? están las posibilidades yo no las controlo yo controlo solamente lo que está en mi persona y lo que yo hago y lo que yo digo nada más jamás me atrevería a pedirle que se salga alguien pues yo también como profesional si yo o mi personaje no le cae bien a Pedrito pues no es como que a mí Pedrito me caiga increíble y sea mi persona favorita del mundo evidentemente y no por eso no le dirijo la palabra o no lo saludo o pido que se vaya pues güey soy un profesional no le debo a fuerza de caer bien a todos no hay pedo pero lo cortés no quita lo valiente entonces voy saludo no pido que esté tal o cual persona simplemente voy y me siento y nunca pido obviamente que me van a preguntar pero este pasenme el cuestionario pues no güey así no se hacen las cosas el punto es que no lo hice y jamás lo hubiera este pedido y así pasó X pues así es hice una referencia que tiene un contexto a lo mejor ahí este como que toque una vibra sensible ¿qué? eso luego te quieren correr Pedrito acuérdate hace 15 años ya que así estabas no le no metes a Pedrito esto le está dando consejos ¿te acuerdas? porque yo se los dije yo estaba yo estaba ahí en espectáculos de Tabas Tecana en algún momento y a mí me tocó ver como de repente en algún momento de su vida antes de las redes sociales y lo digo como como un hecho lo que les voy a decir es 100% en meta y lo digo como un hecho que es súper aplausible que es parte de un fenómeno que cada quien va aprovechando de diferentes formas o no Pedrito solo en algún momento empezó a ser súper obsoleto el run run del pasillo lo que se decía es que a Pedro cada vez lo hacían más a un lado y como que cada vez le daban menos llamado y como que cada vez no lo estaban tomando tanto en cuenta y había una versión creo que de Ventaneando que salía en México y otra de USA y nada más le hablaban para la de Estados Unidos y entonces lo relegaban lo relegaban que porque ya no iba a haber películas ya no iba a las obras de teatro ya no veía telenovelas entonces ya no hablaba con un conocimiento periodístico sobre el espectáculo que nada más iba a sentarse y a comentar lo que le venía a la mente en ese momento pero no hacía su chamba como tal o sea la chamba de los conductores de Ventaneando no nada más es ir a sentarse esas dos horas de programa o esa hora de programa es consumir todo eso para tener conocimiento de causa de lo que estás hablando como periodista de espectáculos cada vez lo hacían más a un lado más a un lado y se veía no estaba tan cómodo Pedrito y de repente llegaron las redes sociales y dentro de las redes sociales una de las cosas que se viralizó en su momento fue lo de la mayonesa era televisión si habías visto un momento de la televisión lo viste chido y si te acuerdas pues bien y si no te acuerdas si se te olvidó se acabó resubieron el momento de la mayonesa y todo el mundo como que le dio ternura a Pedrito pero vuelve a salir y sale Pedrito fíjate que ironía sale Pedrito burlándose de sí mismo y riéndose de la situación y platicándola abiertamente y a la gente le hizo una gracia y una empatía con Pedrito que lo readoptó güey y entonces hizo una conexión con toda esta banda millenial centenial ya casi no pero los millenials llevaron a Pedrito a renovarle la carrera y lo dije me preguntaban de mi caso ¿cómo te fuiste a las redes sociales? pues fue un accidente ¿por qué? pues porque estuve en el momento indicado a la hora indicada y ahí inició la carrera de muchos y hubo otros lo dije obviamente con las palabras del escorpión hubo otros que ya estaban medio muertos y revivieron y le ha pasado a muchos ¿no? vuelvo a lo mismo qué chingón que Pedrito lo aprovechó no sé si fue queriendo o sin querer sí tuvo un boost en su carrera ¿estamos de acuerdo? sí lo revivieron y le pasó a él y le pasó a varios Jordi ahorita está teniendo uno de los momentos más cabrones de su vida de su carrera profesional gracias a YouTube cuando en algún momento pues ya nadie se acordaba de Jordi porque estaba en un programa de televisión de paga y ya no se acordaba la gente lo chingón que era hasta que tiene su propia plataforma y puede tener la libertad total de subir sus contenidos y pues las cosas caen por su propio peso y Jordi pum explota otra vez y así les puedo decir muchos ejemplos y entonces sí dije eso la verdad no peca pero incomoda mejor toqué una vibra sensible ahí lo siento Pedrito pero pues así era la verdad yo creo que cualquier persona que haya pasado por eso debería sentirse como súper contenta pues de no terminar olvidado y que la vida ahora digital le dé una oportunidad para llevarlo a un lugar donde jamás se imaginó estar Pedrito era para las señoras y de repente se convirtió para los chavos también güey qué cabrón qué chingonería pero a lo mejor no fue consciente justo de esto de por qué pasó por qué pasó Pedrito explotaste de nuevo por qué pasó que la gente te adoptó y se creó una empatía contigo qué hiciste tú para lograrlo a lo mejor no lo hiciste en conciencia pero algo hiciste yo creo que es eso en ese momento aprendiste a reírte de ti mismo y se viralizó vi un momento la primera vez que vi eso fue con uno de los primeros que hacía internet en TV Azteca era un conductor creo que de Hermosillo si me equivoco discúlpame Rolando pero se llamaba Rolando era del norte y empezó a hacer cosas de internet e invitó a Pedrito Sola y Pedrito Sola se rió de la situación y ahí es cuando se empezó a viralizar y ya después de eso empezaron a hablar para otros entrevistas para comerciales y ya hasta DJ se ha convertido en algunos momentos esas son las redes sociales pues así las cosas ya tenemos para platicar ya tuvimos para echar el chisme cachetón ya tuvimos para compartir un rato en esto que se llama el anecdotario y que te agradezco a ti que le hayas dado play espero que te haya gustado yo soy Alex Montiel espero que les haya gustado este anecdotario síganme en las redes sociales pasen a chido y nos vemos en el cine bye ya saben que se vale sugerir nuevos anecdotarios abajo en la cajita de los comentarios los leo y 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